A toda mi gente, en la colonia de San Nicolás, en el tubo, donde quiera que se encuentren, olvídate, felicidades a todo el mundo. En el día de hoy, Pentecista El Cerro, Pancho Manguera, ¿Dónde tú estás ahora mismo, Pancho? ¡En New York! ¿En qué parte? ¡En New York! ¿Dónde está la dirección? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué va a pasar? ¡Ey! ¡Movile! ¡Ey! 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 ¡Pancho, tirate un vasito! ¡Vamos a verte, Pancho! ¡Mami, pues no te quiere! ¡Mírate a los noches que te quiere! ¡Ahora!